con la loca presenta. A Laura Garza como cada lunes, Laura Garza, fotoperiodista, hoy con su enfoque manual, platicando acerca de esta imagen, mi querida paisana, Laura Garza, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, paisano? Muy bien, ¿Y tú? Ya empezando semanita y con mucha información. Eso, se sintió el acento regiomontano, ¿Eh? No hay duda, el Garza García, no, no, me, no me hace quitarme el acento de ninguna manera. Qué gusto platicar contigo, Laura. A ver, esta imagen de Alejandro Moreno. Alito, a ver, cuéntanos un poco, ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué vemos en la foto? El día de ayer, como como bien supimos, tuvo como un pequeño altercado, ¿No? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y en la noche publicó esta fotografía que quienes no nos ven, es una foto que publicó en su cuenta de Twitter, en donde aparece con sus hijos, con sus hijos chiquitos, diciendo, de vuelta en casa con lo más preciado que pueda ver, que son los hijos. ¿Por qué esta foto? Ustedes dirían, pues bueno, pues una foto con su familia y ya, y ya. Pero no olvidemos que a Alito le ha llovido sobre mojados, a un despublicados donde lo relacionan con abuso de poder, desvío de recursos, extorsiones, moches, corrupción, y enemigos. Quince expiristas, gobernadores, que ya pidieron su renuncia, y que inevitablemente deben de salir del partido. Y si seguimos sumando, el viernes se dio también un aviso que entre que sí fue y no fue, pero parece ser que sí, en donde la Fiscalía General de la República anunció una, que inicia la carpeta de investigación contra él. Después viene el domingo, en donde sucede todo esto, regresando de su viaje de estancia, en el que también estuvo publicando en sus redes sociales, sus actividades que tenía por allá. ¿Qué pasa con esta foto? En lo personal, yo te puedo decir que es una foto de muy, muy mal gusto. ¿Por qué? Porque ya es como el grito desesperado, de quien ya no sabe qué hacer, ¿no? Ante tanto que le están, pues, lloviendo, lo están acusando de demasiadas cosas, que acude a la familia. Ustedes dirán, bueno, pero seguramente ya ha publicado. No, ha dicho es muy reservado con fotografías de los hijos. La última foto que está publicada en su cuenta de redes fue el año pasado, en su cumpleaños, en donde da las gracias a la familia por un año más, pero nada más. Creo que por ahí a lo mejor a la esposa la felicitas, Día de las Madres, y y demás. Él nunca había sacado una fotografía como la que tenemos. Así, ¿no? O sea, demasiado informal, él está camisa blanca, está sentado en el piso, sus chiquillos estar en el sofá, y bueno, se hace una selfie y lo sube con una sonrisa como diciendo, aquí no pasa nada, miren de qué feliz y tranquilo estoy. Entonces, es un aviso, y y como bien te dije, los políticos, principalmente cuando ya se encuentran acorralados, siempre son asesorados para que entonces saquen el dado humano y saquen el dado personal, ese que nunca lo sacan, y que bueno, que es la familia principalmente. Es una foto que está ahí, está muy, muy, muy platicada en redes sociales, incluso lo pueden ver ahí con muchos usuarios en que dicen lo mismo, ¿no? O sea, no caigas tan bajo en tomar este tipo de imágenes, pero bueno, es una foto que va dando como la secuencia, ¿no? De lo que le está pasando al hito en su carrera política, y pues también en su carrera, en su vida personal. Coincido contigo, o sea, es un último recurso, ¿no? Así de 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 exponer a la familia en un mal momento, dices, híjole, lo lo pones cuando estás en el momento, digo, cuando fue gobernador de Campeche, cuando tomó la dirigencia nacional del PRI, dices, bueno, pues te acompañas, por supuesto, tu familia, que son el sostén de cualquier persona, pero en el mal momento, y que nunca lo había hecho, y no era su costumbre, como que sí salta a la vista, ¿no? Y sobre todo que que es con los niños, ¿no, Laura? Salta bastante, de hecho, yo pensaba hasta cuando comencé a ver en Twitter como tendencia la foto, yo dije, pues a lo mejor están blureadas las caritas, pero no, entonces está ahí la foto y y en realidad Alito se está viendo, se está viendo que sí le está afectando, por más sonrisa, por más que diga que no pasa nada, ¿no? Yo soy inocente, que de eso pues lo sabemos, pero está cayendo a un tema en el que, bueno, cualquier papá pues piensa lo mismo, ¿no? Que lo más un abrazo, pero pues hasta ahí, un abrazote igual. Ahí está la cosa. Qué gusto platicar contigo, próximo lunes ya aquí con Joaquín López Dórigan, la participación de Laura Garza, fotoperiodista y su enfoque manual. Buenas tardes, Laura, que estés bien. Buenas tardes. Gracias, Laura Garza, con nosotros. Cola Loca, presentó.